Canjubal es uno de más de 30 idiomas mayas y está hablado en cuatro municipalidades en el departamento de Huahuatenango, Guatemala. Una comunidad numerosa ha vivido en Alamosa, Colorado, desde los principios de los ochentas. Los primeros inmigrantes canjubales en este valle fueron Pedro Sebastián y su padre Francisco en 1981. Pero los militares para arriba, para abajo, por donde quiera. Entonces dijo mi papá, hay que hacer otro plan, nos vamos de aquí, nos vamos una vez a los Estados Unidos. Y ese fue el deseo de ellos, no tenían dinero ni nada. Entonces se vinieron caminando, digamos de poco a poquito, llegaron en México y se quedaron en Hermosillo, México, por un año. Ellos encontraron trabajo con una compañía de hongos racra. Los sebastianes, padre e hijo, estuvieron reconocidos como buenos trabajadores por la dirigencia, quien estaba dispuesta a dar la oportunidad a sus familiares y amigos. Bien sabemos que en el país de uno de donde venimos hay mucha miseria, mucha matanza especialmente. ¿Es duro este trabajo? Sí, está costoso. Rosa, la esposa de Pedro, todavía trabaja en la racra, pero él está trabajando como un asistente magistral en las escuelas públicas y siguiendo con su educación con el fin de sacar su certificación de maestro. Es una persona que quiero demostrarle a mis hijos, porque en mi familia nadie fue graduado o graduó a un high school y por eso ellos, o sea, quería enforzar a mis hijos y gracias a Dios ahora dos de ellos están graduados. Antes de morir, en 1997, el padre de Pedro pidió una junta familiar para declarar su deseo que su cuerpo fuera enterrado en Alamosa en vez de ser mandado a San Miguel. La familia se dio cuenta que ellos mismos han echado raíces aquí y no querrían regresar a Guatemala para vivir. Sí, para mí es mi música de mi cultura en Guatemala, pero gracias a Dios que están quienes me vayan a la música. Por eso nunca olvidamos, nunca olvido que esta marina es una música. Gracias. 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 Gracias.